Ángela Aguilar y su mamá deslumbraron en las redes. La hija de Pepe Aguilar compartió una foto que desató los comentarios. Los internautas no tardaron en hacerse presentes en los mensajes. Ángela Aguilar sorprendió a sus fans con una fotografía junto a su mamá, sin imaginar que sería opacada y los elogios se los llevaría su progenitora. La hija de Pepe Aguilar es sin lugar a dudas una de las revelaciones más impactantes que ha tenido la música regional durante los últimos años. Su carisma, belleza, talento y el legado que carga en sus hombros la ha llevado a ser un ícono en las redes, donde cuenta con más de 1.2 millones de seguidores. Asimismo, es muy común que la cantante se lleve una gran cantidad de elogios con cada foto que sube. Sin embargo, en esta ocasión, quien se llevó los suspiros de los internautas fue la mamá de Ángela Aguilar. La hija de Pepe Aguilar publicó una fotografía donde aparece a bordo de una camioneta en el asiento del copiloto, portando una blusa de tirantes en color claro y un pantalón de mezclilla. A su lado, en el asiento del conductor, aparece su madre, Annelies, con lentes y un atuendo en color negro. Cabe señalar que en la foto que reunió más de 130.000 me gusta, tanto Ángela Aguilar como su madre lucen sencillamente espectaculares. No obstante, una gran cantidad de internautas hicieron hincapié no solo en la belleza de Ángela, sino también en la de su mamá, Annelies Álvarez Alcala, de quien la joven heredó su increíble belleza. ¡Qué bellas! La pareja más hermosa de alrededor, la foto del día, de la semana, del mes, par de hermosas, las más hermosas, la doña y la doñita comenzaron escribiendo. Por otra parte, algunos usuarios enviaron claros mensajes hacia la madre de la intérprete. Mi suegra, mi suegra bien hermosa, saludos a mi suegra, mi novia y mi suegrita, guapa la suegra. Y a ti hermosa Angelita se puede leer. La mamá de Ángela Aguilar es una madre orgullosa que gusta de subir fotografías junto a sus hijos y constantemente publica fotos junto a la bella cantante y a los demás miembros de la familia Aguilar. Annelies Álvarez Alcala cuenta con más de 50.000 seguidores en las redes. Ella comparte constantemente a través de su cuenta de Instagram fotografías. Podemos percatarnos de que es una amante de la moda y gracias a su semblante juvenil y fino, sus hijas heredaron buena parte de su belleza. Annelies al igual que Ángela y sus otras hijas tiene un aspecto tan juvenil y fresco que finalmente podrían confundirse como una más de las hermanas.